Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Oriente Noticias. Mañana en una ceremonia especial en el Teatro Colón de Bogotá se firmará el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. El acto se cumplirá a partir de las 11 de la mañana y será transmitido por los medios de comunicación del país. El acuerdo fue establecido en La Habana entre los negociadores del Gobierno y de las FARC que tomaron esta decisión. Este pacto será llevado posteriormente a la firma al Congreso de la República donde se realizará la refrendación, según anunció el presidente Juan Manuel Santos. Se espera que la próxima semana en plenaria de Cámara y Senado quede listo el acuerdo definitivo para iniciar el proceso de implementación, así lo anunció el Gobierno Nacional. Mañana en el Teatro Colón de Bogotá se firmará el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. Este pacto será llevado posteriormente a la firma al Congreso de la República donde se realizará la refrendación, según lo anunció el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a firmar este nuevo acuerdo... El presidente Juan Manuel Santos anunció que este jueves se firmará el acuerdo final y definitivo con la FARC en Bogotá. Vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. El mandatario firmó de manera contundente que será el Congreso de la República la vía a través de la cual se refrendará este nuevo acuerdo con la FARC. Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el santandereano Miguel Ángel Pinto, dijo que la próxima semana se realizará el debate por medio del cual el Congreso procederá a refrendar este acuerdo. El Congreso de la República tiene que hacer la refrendación también de manera inmediata. Cada día que nos demoremos en iniciar nosotros, hacer la refrendación e iniciar la implementación, es un día que atenta contra el proceso de paz. Pinto dijo que hay buen ambiente en las cámaras legislativas frente a este nuevo pacto por la paz. La clase de política en Santander manifestó su pensamiento sobre la refrendación del acuerdo con las FARC a través del Congreso. Estas son algunas reacciones. Seremos garantes para que a través de los actos legislativos y proyectos de ley generen el verdadero beneficio social y económico de nuestro país y no propios intereses a los miembros de las FARC y logremos la tan anhelada paz. Mire, si no se implementan esos acuerdos rápidos, van a explotar. Y entonces la guerrilla va a coger para un lado, va a coger para otro lado, van a seguir ocurriendo incidentes como los que estamos lamentando. Y eso es muy triste. Me opondré a que dicha refrendación se lleve a cabo en el Congreso de la República. Es el mismo pueblo colombiano como constituyente primario el encargado de refrendar dichos acuerdos. No son ningunos nuevos acuerdos de paz. Son unos acuerdos con maquillaje. Unos acuerdos donde lo esencial y lo fundamental ha permanecido. Unos acuerdos donde los temas que fueron muy sensibles en el rechazo que hicieron los colombianos se mantienen. Ese cumplimiento al no que hubo en el plebiscito del 2 de octubre se cumplió. De las 57 propuestas de fondo, 56 fueron acatadas. Particularmente el tema de que la guerrilla y las FARC reivindiquen el pago a las víctimas con sus propios bienes y con su propio capital. El tema de que se pague pena y exista la definición de los sitios de reclusión. Y un tema que igualmente comparto que no haya podido tener modificación la elegibilidad de las FARC. La dirigencia política en Norte de Santander tiene su posición frente a lo que significa que el Congreso de la República sea la entidad que refrende el proceso de paz. Los detalles los tenemos a esta hora con Jorge Colmenares. Jorge, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente también en Norte de Santander, en Cúcuta, donde la mayor parte de la dirigencia se encuentra la polémica sobre la refrendación por parte del Congreso o de los congresistas del nuevo acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC. Pues ha dado mucho de qué hablar también. Algunas reacciones a favor, obviamente. Considero que es la mejor decisión que toma el Gobierno Nacional en cabeza de nuestro presidente Santos, que sea el Congreso de la República quien refrende lo que el pueblo colombiano quiere. Esa es la forma más rápida para desentrabar esta situación tan difícil que tenemos. Pues obviamente, representantes del Centro Democrático acá en Cúcuta se expresaron en contra. Genera una posición en Centro Democrático en los doseros del no en rechazarlo. Aún más, una refrendación que pretende burlar el mandato popular del pasado 2 de octubre, llevarlo al Congreso, un Congreso de mayoría de las mermeladas. Pues mientras más se acercan las horas de la firma del acuerdo, del nuevo acuerdo y traspasarlo de inmediato, en horas de la tarde, al Congreso de la República se acrecienta la polémica. Buenas tardes.